Permacultura en Galicia Bienvenidos a Permacultura en Galicia. Hoy nos gustaría ofreceros un taller que quiere ser una pequeña introducción a la micología. Lo vamos a enfocar desde un punto de vista casero, utilizando materiales reciclados y utilizando baja tecnología, con equipo al que todos podemos acceder en nuestras casas, negocios, fincas, etc. Vamos a empezar hablando un poco sobre las setas. ¿Qué son? ¿Qué funciones ecosistémicas cumplen en relación a otros elementos del ecosistema? ¿Cómo se reproducen? Los hongos son un reino de seres vivos unicelulares o pluricelulares que no forman tejidos. Y cuyas células se agrupan formando un cuerpo filamentoso y muy ramificado que conocemos como micelio. Es muy útil a la hora de pensar esto la analogía de la pera y el peral. Lo que nosotros vemos, la seta, sería el equivalente al fruto del peral, es decir, la pera. Mientras que el peral en sí sería ese cuerpo filamentoso formado por hifas y por nudos de hifas que denominamos micelio. Es una especie de masa blanca y algodonosa que parece casi un tejido y vamos a ir viendo poco a poco cuáles son sus similitudes, tanto en forma como en funciones y apariencia, con la red neuronal. Para entendernos, podemos denominar el micelio como el internet de la naturaleza, ya que es capaz de transportar nutrientes y impulsos bioquímicos e información de unas especies a otras a una gran distancia. En la historia, se estima que existen más de un millón de especies de hongos en nuestro planeta, pero solo conocemos unas 70.000, ni siquiera un 10%. Las setas son también las plantas de reciclaje natural del planeta. Son descomponedores primarios y son esenciales para crear suelo y para devolver los nutrientes al ecosistema. En cuanto al rol de las setas en la naturaleza y sus funciones en el ecosistema, podemos clasificar a las setas en tres grupos, saprófitas, parasitarias y microrrícicas. Las setas microrrícicas, por ejemplo, como los boletus, forman una relación beneficiosa conocida como simbiosis, una relación de dependencia mutua con las raíces de otras plantas o árboles, el micelio de las setas incrementa la absorción de los nutrientes del árbol e incrementa su resistencia a enfermedades y a plagas, produciendo antibióticos naturales. Otra categoría serían las setas parasitarias. Las setas parasitarias son muy especiales, ya que primero matan a su huésped y después se comportan como una saprófita descomponiéndolo. Las setas parasitarias pueden matar a árboles y a plantas, haciendo un daño increíble a las especies locales, ya que son muy invasivas y muy eficientes en colonizar ecosistemas. Pero, en el proceso, también crean hábitats nuevos, nichos ecológicos nuevos y oportunidades para otros insectos y microorganismos. La seta de la miel, la comúnmente conocida como seta de la miel, o por su nombre taxonómico, armillaria melea, es útil y creo, en mi opinión, que no es pretencioso utilizar los nombres taxonómicos, sobre todo en lo que a setas se refiere, ya que los nombres, incluso a nivel nacional, cambian muchísimo de región en región. No quiero ni hablar de cuando te cambias de país. Entonces, con el nombre taxonómico es siempre fácil reconocer a la misma especie. Volvamos a la armillaria melea, es parasitaria y ha sido nombrado el organismo vivo más grande del planeta, desde que los científicos encontraron una colonia de este micelio que cubría 20 kilómetros cuadrados, se calculó su peso en unos 120.000 kilos y su edad en unos 1.500 años. Es uno de los organismos vivos, ni que decir tiene, más grandes de nuestro planeta y de los más antiguos de los que tenemos noticia. Un tercer tipo de setas de hongos, en cuanto a su función ecosistémica, serían las setas saprófitas o descomponedoras. La mayoría de las setas comestibles o de gourmet pertenecen a este grupo, son de este tipo. Serían descomponedoras de madera. Pueden comer lignina, pero también celulosa. O sea, distintas saprófitas superiores se especializan en el consumo de unas otras, lo que conocemos comúnmente como maderas duras y maderas blandas. Una madera dura puede ser, por ejemplo, un roble con un alto contenido en lignina, para lo que podríamos utilizar para descomponerlo de manera rápida, un micelio de lentinos edodes o sitaque, ya que está especializado en consumir lignina. Mientras que otras especies de árboles de crecimiento mucho más rápido, como el chopo, que crece en las riberas de los ríos, es un crecimiento más rápido porque su contenido es mayor en celulosa. Y para descomponerlo, podríamos utilizar otras variedades desaprófitas, como por ejemplo la Pleurotus estreatus, que es la seta de ostra, o la Pleurotus seringuí o seta de cardo, que son especializadas en consumir celulosa. Las saprófitas lo que hacen es que segregan enzimas y ácidos a través de sus hifas que descomponen sustancias compuestas en compuestos más simples. Al hacer esto, lo que están haciendo realmente es devolver carbono, hidrógeno, nitrógeno y minerales al ecosistema, en formas utilizables por otra microbiota, por otras plantas también y por otros insectos. Se dividen en descomponadores primarios, secundarios y terciarios. En esta imagen vemos cuál es el ciclo de vida de un hongo, del órgano reproductivo de un micelio. Lo que vemos es que tras la espolulación de una seta, hay una espora de signo positivo que se encuentra con una espora de signo negativo. Al encontrarse, forman una ifa. Esa ifa después se extiende y forma el primer nudo ifal, que era lo que nos referíamos antes en la analogía de una neurona y sus dendritas con el núcleo de la neurona. Una vez que tenemos unido un nudo ifal, ese micelio empieza a producir más ifas y más nudos ifales, formando redes que pueden extenderse por miles de kilómetros bajo el suelo. Conocemos el micelio como el internet natural, ya que puede transmitir tanto información desde un árbol a otro árbol o una planta a otra planta como nutrientes, agua e impulsos bioeléctricos. Cuando las características exteriores son favorables, es decir, la humedad, la cantidad de CO2, la cantidad de oxígeno, son favorables al desarrollo del micelio, este trata de reproducirse. Y para eso forma lo que conocemos como un pin, que es una pequeña cabeza, un pequeño nudo celular que sale del micelio y que se desarrolla durante las siguientes 24 o 48 horas hasta formar lo que conocemos como una seta, un cuerpo fructífero. Esta seta después esporula, produciendo millones de esporas que se lleva al viento y que colonizan nuevos sustratos. Esta es la manera de reproducción natural de las setas. Pero nosotros, como micólogos aficionados, podemos reproducir nuestra especie de seta favorita o la que hay en nuestro entorno de varias maneras. Una de esas maneras sería si yo salgo al campo tras un día lluvioso y, idealmente, de altas temperaturas y me encuentro con setas, con formaciones fructíferas, puedo reproducirlas de varias maneras. Con las saprófitas puedo, por ejemplo, si encuentro un champiñón, un agaricus visporus, puedo cortarle, digamos, la cabeza, dejando el tallo en el micelio, llevarme la casa y cortar un cuadrado de papel albal. Pongo ese sombrero sobre ese papel albal y lo tapo como un vaso. En unas 24 o 48 horas, ese sombrero esporulará, creando así lo que denominamos un print de esporas, que lo que hemos hecho simplemente es imprimir toda esa esporulación en un papel albal y, a raíz de esas esporas, podemos reproducir cientos y cientos y cientos de micelios durante años y podemos conservarlo durante años. Cada vez que formemos, que utilicemos este tipo de reproducción, estaremos formando micelios nuevos que son genéticamente diferentes a los anteriores. Ahora, si lo que queremos es reproducir un hongo o un micelio que nos encanta, que creemos que tiene vigor, que tiene sabor, que tiene unas características ideales para ser reproducido, también podemos coger esa seta que nos hemos encontrado, llevárnoslas a casa y, en condiciones higiénicas, idealmente estériles, abrir ese hongo por la mitad y, con un escalpelo o cuchillo fino, cortar en forma de triángulo en el medio del tallo cortado a la mitad, ya que ese tejido es estéril. Ese tejido después lo podemos poner en un plato Petri con un sustrato de agar-agar, un sustrato de centeno o un sustrato basado en cualquier otra sustancia con glucosa y azúcar y, de ahí, volver a reproducir el micelio, el cual podemos refrigerar y manterar durante años, cortando pequeñas porciones que después podemos expandir a otros sustratos. Por lo cual, es relativamente fácil reproducir tanto genéticas nuevas de micelios como nuestros hongos preferidos para nuestras librerías personales genéticas de platos Petri o de prints de esporas. A continuación, vamos a ver una serie de imágenes caseras con las que pretendemos ilustrar y comentar un poco los distintos métodos que podemos hacer en nuestras propias casas utilizando materiales reciclados para reproducir micelios y fructificar setas, ya sean estas comestibles o por curiosidad endobotánica o cualquier otra función que puedan cumplir. En esta imagen, lo que estamos viendo es un tarro colonizado por micelio. Es un tarro de tomate del supermercado que hemos adaptado para poder incubar a un micelio. Una vez limpio el tarro, lo que hacemos es que formulamos un sustrato. Puede ser algo tan simple como centeno. Centeno hidratado y esterilizado. Es muy, muy importante que ese tarro o ese recipiente que utilizamos para nuestro micelio sea capaz de intercambiar CO2 y absorber oxígeno con su atmósfera alrededor. No podemos hacerlo simplemente abriendo el tarro, ya que la humedad ideal que hemos contenido en cada grano de centeno se perdería y el sustrato se deshidrataría y al mismo tiempo estaríamos abriendo la puerta a un montón de contaminantes que existen en nuestro entorno, tanto esporas como semillas, como pólenes, como bacterias, como viruses. Por lo cual podemos hacer un recipiente para incubar micelios de una manera muy sencilla como veis en la imagen, simplemente con un tarro de tomate utilizado y una tapa a la cual hacemos un agujero con un cuchillo o un destornillador y en el medio ponemos un pequeño filtro sintético que puedes coger de tu propia almohada, abriéndola por un lado y pellizcando una pequeña parte de esa especie de algodón sintético y poniéndolo en el medio del agujero, de tal manera que nuestro micelio al crecer puede intercambiar oxígeno por CO2. En esta otra imagen lo que observamos es un crecimiento radial y rizomórfico de un micelio de sitaque que está inoculado en un sustrato formulado con agar-agar, cereales y yeso en un plato petri. Ese sustrato se esteriliza en forma líquida, podemos usar para ello una olla express y una vez que enfría ese alga ese agar-agar crea una especie de tejido gelatinoso de consistencia media en el cual nosotros inoculamos nuestro micelio. Esto lo podemos hacer cogiendo simplemente un grano de ese centeno inoculado de la imagen anterior o lo podemos hacer como decíamos antes cortando un pequeño triángulo de la sección central interior del tallo de una seta o del sombrero de una seta. En este caso el que podemos observar como decíamos antes es un micelio de Lentinus Sedodes de Sitake es una seta que utilizamos mucho para acelerar la descomposición de la lignina que suelen contener las maderas más duras como el roble y acelerar su descomposición en el medio para devolver esos nutrientes a nuestro suelo en esta otra imagen lo que observamos es un contenedor de fructificación hecho también con materiales caseros como veíamos en la imagen del tarro eso era un contenedor para incubación de ese micelio para que facilitar que ese micelio colonizara plenamente ese sustrato una vez que teníamos el micelio anterior lo que hacemos es formular un sustrato de fructificación que en este caso está formado por paja y celulosa pasteurizadas los hemos metido en un cubo de casa al cual le hemos hecho unos pequeños agujeros hemos inoculado con el micelio que estaba en el tarro ese sustrato de fructificación hasta que el micelio se ha expandido de nuevo y lo ha colonizado una vez que está colonizado ese sustrato cambiamos las condiciones ecosistémicas es decir nosotros aquí estamos haciéndolo bajo condiciones artificiales entonces ¿qué hacemos? introducimos luz aumentamos la cantidad de oxígeno y aumentamos la cantidad de humedad al hacer esto los cuerpos fructíferos comienzan a desarrollarse en unos 10 o 12 días y de cada uno de esos agujeros que veis en el cubo salen racimos de setas que para cosechar solo tendremos que coger y girar nunca cortamos el micelio del sustrato de fructificación con una pequeña vuelta de muñeca salen solos y no dañamos ese sustrato ese sustrato va a producir una cosecha lo rehidratamos y en otros 10 días 12 siempre y cuando las condiciones sigan siendo idóneas produciría una segunda cosecha repetimos una tercera cosecha una cuarta cosecha y hasta una quinta cada vez las cosechas van a ser menores en peso y en volumen ya que hay menos nutrientes en ese sustrato pero puede seguir fructificando durante mucho mucho tiempo si os fijáis hay un número determinado de agujeros dentro de en ese recipiente de fructificación que es el cubo si yo tengo pocos agujeros tendré fructificaciones más grandes centralizadas en un punto mientras que si tengo muchos agujeros tendré fructificaciones menores en peso y en volumen pero más repartidas a lo largo de ese contenedor de fructificación como veis el coste de este contenedor pueden ser unos tres o cuatro euros y el de la paja y la celulosa son materiales de reciclados que se iban a la basura por eso las setas son grandes descomponedoras una vez que hayamos recogido tres cuatro o cinco cosechas de este cubo el micelio todavía estará establecido en ese sustrato podemos romperlo en trozos más pequeños e integrarlo en nuestra huerta en nuestro compote o en nuestro jardín para que ese micelio vuelva a la frase de crecimiento y siga expandiándose por ese jardín eventualmente dándonos más cosechas al aire libre de setas en esta otra imagen lo que vemos es una bala de paja fructificando lo que hemos hecho es hablar con campesinos locales en un año en el que las balas de paja de 250 kilos como las que veis en la foto tenían muy poca salida ya que había superávit y no había demandas por ellos estaban dejando que se pudieran en el campo entonces les propusimos que nos dejaran inocularlas para eso lo que hicimos es con un taladro agujereamos con una corona de taladro la bala de paja y la hidratamos esta es la parte más compleja ya que están muy muy prensadas y pesan mucho si no tienes maquinaria especializada lo ideal sería dejar que la paja absorbiera por capilaridad estando sobre una fuente de agua nosotros lo hemos hecho de esa manera si os fijáis debajo de la bala de paja hay un cartón ese cartón lo manteníamos hidratado constantemente es celulosa y eventualmente también se lo comió el micelio lo descompuso y produjo cuerpos fructíferos a raíz de ello si os fijáis en la foto se trata de pleurotus ostreatus una buena cosecha es lo que llamamos una eficiencia biológica del 30% es decir que el peso en cuerpos fructíferos en setas sea el 30% del peso de ese sustrato húmedo eso sería una cosecha ideal en este caso estas balas de paja nos dieron decenas de kilos de setas durante más de dos meses y después las rompimos y las utilizamos como inóculo para camas de setas que formábamos nosotros con residuos de celulosa de nuestras cocinas y de nuestras casas es otra gran manera de ayudar a acelerar el proceso de descomposición de nutrientes y la vuelta al suelo mientras nos beneficiamos de comer hongos frescos de alta calidad biológica y repletos de nutrientes en esta otra imagen lo que vemos son primordios de una variedad que se llama pleurotus seringuí más conocida como seta de cardo hay distintas subvariedades esta es una variedad de cambolla que a nosotros nos gustaba especialmente ya que tiene una textura muy densa y aguanta muy bien en las cocciones largas parecido casi incluso a la carne en un guiso de un hervido o un cocinado de 45 minutos o una hora la seta no se descompone sino que guarda su forma y su textura absorbiendo el sabor tienen un color más bien marronuzco o grisáceo cuando crecen y lo que estáis viendo en pantalla es una bandeja de fructificación horizontal muy parecido al ejemplo del cubo que hemos visto anteriormente que sería una manera de fructificación en vertical y esto lo que hemos hecho hemos cogido ese sustrato lo hemos puesto en una bandeja de silicona negra de unos 50 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho y 12 centímetros de alto lo hemos rellenado con sustrato de fructificación pasteurizado hemos inoculado en condiciones semiestériles hemos incubado ese micelio y una vez que el micelio ha recorrido todo el sustrato hemos hecho una técnica que se denomina casing que es en inglés es el acto de poner tierra mezclada con vermiculita y perlita que son capaces de hacer como buffer y retener más humedad en una capa de unos 3-4 centímetros de grosor por encima del micelio imitando las condiciones naturales en la que fructifican las setas en la naturaleza eso lo que hace es proteger al sustrato que el micelio ha consumido y por lo tanto al micelio evitando que se deshidrate evitando que se contamine y evitando estar expuesto directamente a la atmósfera porque si fuera así se contaminaría mucho más como veis estos son primordios de pleurotus seringuí que fructificarán y se desarrollarán en las próximas 24-36 horas estarán listos para recoger en esta imagen lo que vemos es una variedad de seta de ostra denominada pleurotus de llamor una de mis setas preferidas es muy versátil muy agresiva tiene un sabor y un color muy muy atractivos y es una seta que está especializada en descomponer celulosa lo que veis en la imagen es el crecimiento de un cuerpo fructífero en una esquina de una cama de crecimiento en exterior esta cama de crecimiento ha sido elaborada utilizando el mismo principio que os explicábamos en la imagen que tenía los primordios de pleurotus en ingui como la bandeja que os decíamos simplemente que en vez de tener 50 centímetros por 30 centímetros como la bandeja anterior estamos hablando de una cama en exterior hecha con ladrillos de unos 40 o 50 centímetros de profundidad por unos 3 metros de largo y un metro metro y medio de ancho lo que hemos hecho es hemos puesto láminas de cartón abajo es decir celulosa que después hemos pasteurizado echando agua hirviendo por encima luego hemos rellenado con paja y con cereales lo hemos prensado lo hemos inoculado con micelio limpio lo hemos tapado hemos dejado que ese micelio evolucione y colonice el sustrato y una vez que el micelio ha colonizado el sustrato hemos destapado y echado una fina capa de tierra de unos 3-4 centímetros que es la técnica de casing a la que nos referíamos antes estas camas han fructificado en exterior durante meses dando decenas de kilos de setas cada 10 o 12 días lo que podemos ver es simplemente un cuerpo fructífero desarrollándose en el espacio que quedaba entre los dos ladrillos que formaban la esquina de una cama de fructificación exterior esta seta es originaria de la India en sus orígenes es subtropical pero ya hay una cantidad de micelios adaptados a la climatología europea que se pueden fructificar desde 18 grados en esta otra imagen en pantalla lo que tenemos es una fructificación bastante decente de grifola frondosa o moaitaque una serie una seta muy muy rica en betaglucanos esto es también una cama exterior elaborada de la misma manera que la cama de pleurotus de llamor de la seta rosa que veíamos antes lo único que es una imagen más global en la que se ve la cama exterior entera en el momento de la fructificación como se ha elaborado siguiendo los mismos principios del anterior lo que pasa que lo que tendríamos eran varias camas de este tipo inoculadas con distintas especies para cubrir la demanda de distintos cocineros locales hay un hay un upgrade que se puede hacer a estas camas que es muy simple en vez de dejarlas expuestas a la intemperie podemos utilizar barras corrugadas de hierro de unos 50 60 centímetros para poner unos tubos de 3 metros que son los que se utilizan para meter los cables de la luz normalmente que se pueden comprar en cualquier tienda o ferretería por unos 2 o 3 euros y lo que hacemos al ser flexibles es engancharlos a uno y otro lado de la cama formando un arco de tal manera que puedo modificar ese pequeño microclima que estoy creando para las setas si no tengo una temperatura exterior suficiente puedo utilizar esos arcos para poner un plástico de invernadero por encima aumentar la condensación el CO2 y la temperatura interna reteniendo mucha más humedad cuando llegue el momento de fructificar solo tengo que retirar ese plástico y poner por encima una malla de sombreo a lo mejor del 80% o del 90% ya que las setas no son fototrópicas y no necesitan la luz solar para producir cuerpos fructíferos simplemente se orientan hacia ella entonces con una técnica tan simple como unas barras corrugadas y unos palos de PVC puedo formar un invernadero y modificar los microclimas de mis micelios para fructificarlos e incubarlos a voluntad durante casi cualquier época del año menos en épocas de calor y de frío extremo como podría ser agosto y diciembre en nuestro país en esta otra imagen lo que vemos es un contenedor de incubación que también es de fructificación es un tonel de un metro de alto aproximadamente con una boca de unos 60 centímetros un cilindro el cual hemos realizado distintos agujeros con un taladro de mano y una broca de madera agujeros de unos 2 3 centímetros de diámetro a esos agujeros les hemos puesto esparadrapo es importante que sea esparadrapo y no cinta aislante ya que el esparadrapo permite al micelio transpirar e intercambiar CO2 y oxígeno con la atmósfera exterior una vez que hemos inoculado ese barril ese cilindro y dejado en la oscuridad durante un tiempo con la temperatura adecuada ese micelio ha colonizado el sustrato y una vez que eso ha ocurrido lo único que tenemos que hacer es cambiar una vez más las condiciones de incubación a las de fructificación retirar esos esparadrapos y tendremos una cosecha de setas en cada uno de los agujeros que hemos hecho con ese taladro y esa broca de madera es un formato de fructificación que ahorra mucho espacio sobre todo indicado para gente que tenga poco espacio en la ciudad o incluso que viva en el campo pero que tenga fincas pequeñas es una manera de maximizar el espacio fructificando en vertical en vez de en horizontal y a lo largo como visteis en las camas exteriores de fructificación de las que hemos acabado de hablar hace unos minutos lo que observamos en esta imagen es algo más complejo es parte de un proyecto que teníamos en nuestro proyecto anterior llamado Rizobium con unos leñadores del Pirineo francés el problema que tenían los leñadores es que la gente compraba parcelas para construirse casas o para proyectos agricultores y el bosque es centenario hay robles centenarios que había que cortar mis amigos leñadores llegaban hacían un estimado del valor de la madera cortaban esos árboles centenarios se los llevaban al mercado y sacaban un rédito por ello el problema era que se estaba haciendo a tal ritmo y no se estaba replantando especies autóctonas y locales del mismo tipo pero los leñadores no lo podían hacer porque los ingresos que percibían no eran suficientes como para poder amortizar ellos el replantado de esas especies entonces llegamos a un consenso en el cual cuando ellos cortaban una parcela nos íbamos e inoculábamos la madera que quedaba después del corte que no se llevaban porque no era buena para comercializar no tenía la talla o el porte adecuado o simplemente porque ya tenían suficiente con lo cual en el micelio consumía y descomponía esa madera a lo largo de 3, 5, 8 años dependiendo del tamaño del árbol y de su densidad y daba cosechas continuas hasta 2 y 3 cosechas al año dependiendo de las condiciones pero cosechas muy abundantes porque estábamos hablando de troncos y árboles de 15 metros de altura o 20 metros de altura los leñadores podían volver así a esas parcelas en época de cosecha cosechar esas setas de gourmet con alto valor añadido en el mercado comercializarlas sacando así un rédito extra que podían invertir en plantones de quercus creo que era quercus y robles locales del Pirineo que después podían replantar en otros lugares y otras parcelas haciendo así su trabajo mucho más sostenible y cuidando los bosques en los que han crecido y los cuales les alimentan hasta hoy en día lo que veis en la foto como unas pequeñas manchas amarillas es cera de abeja el método aquí es el siguiente una vez que la madera se queda en el terreno no puede ser inmediatamente después de cortarla la inoculación han de pasar unas tres semanas ya que la presencia de salvia circulando dentro del árbol inhibe el desarrollo del micelio pero tampoco dan de pasar más de seis meses desde el corte ya que si es así ha habido muchas otras especies de hongos locales y de bacterias y de virus que ya puedan haberse asentado dificultando también el crecimiento del micelio por lo cual un mínimo de tres semanas y un máximo de seis meses es el periodo perfecto para inocular este tipo de troncos como lo hacemos con espigas de madera compramos espigas de madera las hidratamos las esterilizamos las inoculamos las incubamos y una vez que estamos en el lugar con nuestras espigas de madera que contienen el micelio de las setas a profita de gourmet que queremos inocular lo que hacemos es que con una broca del mismo tamaño de la espiga de madera agujereamos ese árbol unos cinco o seis centímetros en patrón de diamante todo a lo largo del tronco una vez hecho esto con un martillo de goma ayudados por un martillo de goma introducimos esas espigas de madera lo más profundo que podemos en esos agujeros y después cogemos cera de abeja natural en este caso disponible por los productores locales orgánica de kilómetro cero y lo que hacemos es calentarla en una sartén y con una brocha de pintar mientras está caliente pintamos por fuera del orificio donde hemos inoculado esta cera al solidificarse va a ayudar a que esa espiga de madera y ese micelio retengan la humedad dentro y que no se evapore la atmósfera y aislar el micelio que está en la espiga de contaminantes externos que no podrán cruzar la barrera que hemos creado con la cera este proceso está al aire libre por lo cual nosotros no controlamos la climatología entonces tendremos que volver a visitar después de unos meses de calor esto idealmente se hace a principios de la primavera se deja incubar durante el verano siempre a la sombra y tendremos nuestra primera cosecha quizás ese primer otoño y las cosechas irán siendo más copiosas según el micelio con suma más de la lignina o la de la celulosa de ese tronco tendremos varias cosechas al año durante años en la imagen que estáis viendo ahora mismo lo que vemos es una toma corta de esa inoculación con taladro lo que estamos haciendo es simplemente agujerear en este caso son piceas avies es un tipo de árbol de la familia del abeto y lo que estamos haciendo es simplemente preparar la madera para después poder inocular e introducir las espigas de madera inoculadas con el micelio de nuestra elección en esta otra imagen lo que estáis viendo es ese tronco de picea avies una vez que ha sido agujereado con el taladro una vez que hemos introducido la espiga de madera inoculada con el micelio lo que hemos hecho es pintar por la parte de fuera protegiendo el área alrededor de la inoculación con cera de abeja que al solidificarse nos va a ayudar a proteger a nuestro micelio de agresores externos y a conservar la humedad que es imprescindible para la expansión del micelio dentro de ese tronco en esta imagen vemos a dos de nuestras mejores ayudantes que son las hijas de un amigo que es guardia forestal en el Pirineo francés y nos ayudaron a inocular esas secciones de tronco que veis que tendrían unos 25 centímetros de diámetro por un metro diez o un metro veinte de alto lo que hemos hecho aquí es que hemos colocado esos troncos ya inoculados de pie en la base de un arroyo estacional en la caída de una pequeña colina ya que es un lugar donde se acumula el agua de manera alma natural y el tronco a pesar de estar cortado puede absorber humedad por capilaridad con lo cual hemos enterrado los primeros 15 20 centímetros de esos troncos para que estén debajo de la tierra absorbiendo agua y repartiéndola por el tronco de tal manera que nos garantizamos que nos garantice que el tronco no se va a deshidratar y las cosechas van a ser lo más abundantes posibles al haber tanta agua disponible como necesita el micelio no hubiese sido posible sin ellas se pasaron toda la mañana trabajando y la verdad es que fueron de gran ayuda en esta otra imagen veis a nuestras ayudantas una vez más pero justo ahora inoculando lo que ocurre lo que está ocurriendo en la foto es que están utilizando un martillo de goma para insertar en ese tronco esas espigas de madera inoculadas con el micelio en este caso se nos había acabado la cera de abeja y el productor de miel y de cera no estaba en el valle por lo cual no podíamos acceder a cera entonces cogimos tierra arcillosa lo más arcillosa posible la humedecimos hasta formar una pasta y utilizamos esa pasta poniéndola con la mano alrededor del punto de inoculación para que cumpla la misma función que la cera al ser el Pirineo y haber un 60% de humedad en esa época del año en el ambiente no se deshidrataba y se cuarteaba la tierra cayéndose sino que se mantenía en su lugar cumpliendo la función para la que fue diseñada esta otra imagen es de una explotación interior de setas producidas para distintos cocineros en la Alcarria Conquense al ser una producción interior controlábamos todos los parámetros tanto la temperatura como la cantidad de CO2 como la cantidad de humedad pudiendo así activar y desactivar los micelios para fructificar e incubar siempre y cuando nos fuera necesario como veis esa especie de troncos de los que están fructificando esa seta de Ostra Rosa o Pleurotus de Yamor de la cual ya hemos hablado están formados de pellets paja y yeso en distintas proporciones que han sido esterilizados inoculados incubados formando esas especies de columnas grandes de aproximadamente un metro de alto y 20 centímetros de diámetro que después agujereamos donde elijamos para exponerlas a las condiciones de fructificación ni que decir tiene que eran cosechas muy muy abundantes y repetidas hasta tres cosechas por cada uno de esos troncos esos troncos una vez que habían dado todas las cosechas que requeríamos lo que hacíamos era desgranarlos en partes más pequeñas y ponerlo encima de las camas de policultivo camas elevadas de policultivo que teníamos en nuestro huerto de permacultura para que formaran una capa como un acolchado encima de las plantas funcionó muy bien utilizar micelios de sitaque que ya habían sido fructificadas en conjunción con habas en la imagen que tenemos en pantalla ahora lo que vemos son los tres tipos que utilizábamos de pleurotus austreatus veis que hay una seta más azulada es una seta que es una pleurotus austreatus pero es una variedad que es originaria de Rusia y la utilizábamos sobre todo cuando el tiempo era muy frío ya que podía fructificar a temperaturas muy bajas veis la pleurotus de llamor que es la seta rosa que hemos visto en otras imágenes y de la cual ya hemos hablado y a su lado veis otra variedad de pleurotus que es la pleurotus citrinopileatus es una seta con un color amarillo posforito muy impresionante con un sabor muy parecido a un fruto seco y es una seta que fructifica a una temperatura más alta cuanta más temperatura de fructificación para una de estas setas menor es la pigmentación de las setas sin afectar a su composición a su textura o a su sabor estas eran las variedades básicas que utilizábamos para comercializar en los restaurantes locales creando así un producto de alta calidad biológica kilómetro cero repleto de nutrientes con cero químicos y que encima estaba crecido sobre los residuos de nuestros vecinos sin tener que hacer ningún aporte ni ninguna compra ni ningún gasto ni ninguna inversión para conseguir la materia prima que produjera estos cuerpos fructíferos en esta imagen lo que vemos es una seta de cardo o pleurotus eringuí súper desarrollada es una es un ejemplar de unos 500 o 600 gramos en esta foto lo que me gustaría ilustrar era el principio del que hablábamos antes yo si tengo un contenedor de fructificación de una forma X ya sea este un cilindro un cuadrado un rectángulo puedo hacer 20 agujeros en él y tener racimos de setas más pequeñas en cada agujero o puedo hacer sólo dos agujeros desarrollando cuerpos fructíferos mucho más grandes y mucho más impresionantes el peso la cosecha total finalmente va a ser igual lo que cambia es el formato que queremos por ejemplo está muy de moda ahora en los supermercados la venta de unas setas que se llaman Simeji que se venden en unas pequeñas bandejas en forma de primordio una seta muy joven que no está desarrollada plenamente para conseguir esto se maximiza la superficie de fructificación haciendo que haya muchos desarrollos de pins o de cabezas de setas en un área relativamente pequeña lo que vemos en esta imagen es una fructificación a muy baja temperatura de ahí ese color tan intenso y tan amarillo de un micelio de Pleurotus Citrinopileatus de la familia de las setas de ostra en este caso es especial porque es una bolsa de micelio incubado ya que utilizábamos para inocular que simplemente nos olvidamos sin querer en la sala de fructificación y unos días después cuando volvimos a cosechar lo que nos encontramos es con esta fructificación de setas muy pequeñitas y muy intensas en color y en sabor pero fue algo totalmente fortuito en esta otra imagen podemos observar la fructificación de una Pleurotus Heringui de Cambodia en una cama al aire libre ¿cómo funciona esto? esas camas son bancales elevados de policultivos en este caso de 16 metros de largo por 75 metros de ancho y unos 30 centímetros de elevación sobre el suelo es una forma muy eficiente de repartir el agua esas camas en este caso estaban creciendo habas esas camas tenían un riego por goteo que recorre toda la cama lo que hicimos es si os acordáis de la imagen donde estaban fructificando aquellas setas rosas las Pleurotus de Llamor en una especie de sacos de boxeo de un metro de alto y 20 centímetros de diámetro cuando hemos fructificado esos troncos hasta tres y cuatro veces lo que hacemos es llevarnoslos a la huerta deshacerlos y echarlos por encima del suelo de la huerta entre las plantas que conseguimos con esto conseguimos que el riego quede tapado por ellos evaporándose mucha menos agua con el calor de julio y de agosto conseguimos que ese micelio que está sentado en ese sustrato cree relaciones con su entorno dándonos fructificaciones gratis creando un acolchado para que los rayos uva no acaben con la microbiota del suelo y al mismo tiempo produciendo antibióticos naturales que ayudan a las plantas a defenderse de distintas plagas en este caso en la misma cama podíamos cosechar tanto habas como borraja como setas de cardo una vez que recogíamos esas habas lo que hacíamos era cortar todas esas plantas y con ese resto de la capa superior de micelio que habíamos puesto y un rotabato en un motocultor reintegrar esa materia orgánica sobre los 5 o 6 primeros centímetros de tierra mejorando así la estructura del suelo y haciendo un aporte orgánico de carbono y de nitrógeno por las plantas vivas y verdes que todavía tenían clorofila en vez de dejar que se evaporara a la atmósfera lo encerrábamos en el suelo aprovechando mucho más de ese nitrógeno que de otra manera se perdería también esto mejoraba mucho la textura del suelo en la imagen que podéis observar es otro ejemplo de lo que acabamos de contar tomado desde otro lado las plantas de haba desarrollándose mientras las circunstancias externas de temperatura al ser primavera una temperatura moderada precipitaciones y humedad y todo el oxígeno disponible que quieran creaban esas fructificaciones de setas de cardo de pleurotus eringui mientras las habas se desarrollaban las habas son una planta que fija nitrógeno atmosférico asociándose con unas bacterias que se llaman rhizobium estas bacterias forman colonias en las raíces de las plantas y fijan nitrógeno atmosférico en el suelo por lo cual conseguíamos una cantidad de abonos verdes y vivos que disminuían mucho el coste en los insumos de fertilizantes que teníamos que echar a la tierra sobre todo cabe destacar que todos estos abonos verdes eran 100% orgánicos puramente ecológicos y libres de químicos lo que generaba un suelo de mucha más calidad a través de los años ya que nos gustaba decir que nosotros no cultivábamos la planta sino que lo que cultivábamos era el suelo la imagen que podéis ver es una fructificación incipiente de la pleurotus heringuí en esas camas y como podéis ver en esta imagen se aprecia mejor la textura granulada y medio de polvo de ese sustrato que ya ha sido recorrido por el micelio esta imagen es muy especial es huidlacoche en este caso huidlacoche con quenche ya que ha sido crecido en cuenca es una mazorca de maíz originalmente mexicana es un maíz rojo medio granate y lo que hemos hecho es inocular un hongo que forma una simbiosis con ese maíz formando esa especie de protuberancias grises que veis que es un alimento considerado de los dioses por los antiguos mayas y que los cocineros aprecian increíblemente es una fermentación en vivo del maíz y ese hongo consume los azúcares del maíz produciendo esa especie de bolas que están totalmente rellenos de sabor estás comiendo un hongo con maíz todo vivo y lo proporcionamos a algunos chefs de alta cocina de la zona en la que estaba establecido nuestro proyecto también kilómetro cero sin pesticidas y comida natural pero bastante sofisticada en esta última sección nos gustaría hablar de las aplicaciones industriales de las setas que cada día son mayores una aplicación clásica es la producción de penicilina que nos ha salvado la vida a millones de personas desde la primera guerra mundial pero hemos descubierto recientemente que ya se utilizaba pan con el moho del hongo de la penicilina para darle a los enfermos tanto en Sumeria como en el antiguo Egipto hay setas también que reciclan plástico últimamente en la universidad de Yale se ha estado experimentando con el micelio de una seta llamada Pestaliopsis micróspora que es una seta que es capaz de descomponer polímeros de plástico se ha elaborado una especie de barra de bar que contiene unas hueveras muy grandes que están llenas hasta la mitad de un sustrato formado por agar agar después hay una pequeña máquina que trocea tu plástico en trozos pequeños o en hilos el cual tú metes en esa huevera e inyectas con esporas o micelio de la Pestaliopsis micróspora esta seta se expande utiliza como alimento ese plástico produciendo cuerpos fructíferos comestibles otro experimento que hemos realizado en The Candle Mastron Company una empresa que teníamos en Londres hace muchos años eran lámparas de biogás le pedíamos a agricultores locales que nos trajeran suelo manchado con diésel o con gasolina de sus tractores accidentes que ocurren a menudo ese suelo obviamente dejaba de ser fértil no se podía utilizar lo que nosotros hacíamos era pasteurizar ese suelo para darle una ventaja a los hongos que nosotros queríamos establecer y luego inyectar un micelio de una seta de la variedad pleurotis muy agresiva que llevábamos entrenando o educando generación tras generación para que se especializara en el consumo de combustibles fósiles lo que tú recibías como cliente era una pequeña lámpara de cristal con una base más ancha y un cuello más estrecho a modo de jarrón digamos ahí lo que hacíamos era que insertábamos una mecha que es porosa entonces dentro de esa lámpara dentro de esa base más ancha había un poco de suelo manchado con diésel o con gasolina cuando llegaba a tu casa te llegaba también una jeringa la cual podías inyectar dentro de ese suelo que contenía las esporas y el micelio ese micelio se expandía por ese sustrato y producía como un byproduct etanol ese etanol tendía a evaporarse y a subir pero la mecha lo retenía con lo cual cada noche podías encender tu pequeña lámpara de biogás durante una o dos horas y tener luz de manera gratuita otra de las aplicaciones básicas es la producción de comida la cual todos conocemos y la integración de esos micelios una vez que han sido fructificados dentro de los ecosistemas naturales para expandir así el micelio de esas setas durante un periodo de la evolución de nuestro planeta había setas cuerpos fructíferos de micelios enormes tan grandes como árboles de 5 o 6 metros de alto que eran saprófitas y consumían la materia orgánica muerta de su alrededor era una época de la evolución de la tierra donde había más CO2 que oxígeno en la atmósfera y estos organismos saprófitos de 5 o 6 metros de alto se asociaban con protoalgas que podían hacer la fotosíntesis por lo cual podían descomponer la materia muerta a su alrededor pero también podían esos mismos organismos en simbiosis tomar energía del sol haciendo la fotosíntesis produciendo clorofila y con los nutrientes que ello implica otra otra de las producciones y de las aplicaciones industriales de las setas de hoy en día es la bioconstrucción ya se están produciendo ladrillos de micelio y celulosa o cartón de micelio también otra aplicación de estos paneles de celulosa inoculados con micelio es la filtración de aguas grises podemos utilizar muchos tipos de setas en la industria médica como por ejemplo las setas saprófitas superiores como la sitaque o la trametes versicolor son muy ricas en betaglucanos los betaglucanos estimulan a nuestro sistema inmune esto se denomina hoy en día micoterapia mucha gente que está inmunodeprimida o que está pasando por un cáncer y teniendo un periodo de quimioterapia con sistemas inmunes muy bajos y muy deprimidos estimulan su sistema inmunológico consumiendo de manera deshidratada los micelios de estas saprófitas superiores ricas en betaglucano varios estudios de universidades de california y de japón han cifrado la estimulación de esos betaglucanos a nuestros sistemas inmunes hasta en un 200% por último me gustaría hablar del micelio como el internet de la naturaleza sé que hemos mencionado brevemente esto durante esta breve introducción a la micología que os ofrecemos hoy pero hay un estudio científico publicado en la revista Nature hace ya casi una década que creo que es muy significativo un bosque de acacias enorme en África de donde son originarias todos los años una gran migración de cebras de más de 5.000 individuos pesaba a través de su bosque en sus migraciones estacionales lo que hacían las cebras al ser equidos era consumir las ramas de esos árboles pero había un fenómeno que los científicos que observaban esta migración no podrían explicar anualmente el rebaño de cebras llegaba junto por uno de los extremos del bosque y empezaban a consumir los brotes más tiernos de esas acacias para alimentarse pero una vez llegados a casi la mitad del bosque lo que ocurría es que algunas cebras caían enfermas y morían y el resto de cebras comenzaban a dispersarse dejando de consumir esos brotes tiernos durante años esto tenía a los científicos totalmente perdidos no sabían por qué ocurría esto después tras muchos análisis y mucha prueba empírica lo que se descubrió era que las primeras acacias mandaban una señal electroquímica utilizando a las otras acacias que estaban más atrás en el bosque utilizando el micelio como una red natural que puede transportar tanto nutrientes como agua como impulsos eléctricos esta señal hacía que las acacias que estaban en la mitad del bosque pudieran producir unos alcaloides amargos que hacían enfermar a las cebras y que les hacían dispersarse ya que el sabor ya no era placentero habían vuelto sus hojas mucho más amargas para defenderse de esa agresión externa y funcionaron como un organismo el bosque de acacias comunicándose en simbiosis perfecta con esa internet natural que era el micelio que los conectaba a todos por debajo de la tierra también pueden compartir nutrientes y también pueden compartir agua a raíz de ese micelio natural del cual como os decía antes el mayor que conocemos en el mundo ocupa un área de unos 20 25 kilómetros cuadrados y es de la seta parasitaria armillaria melea y hasta aquí este taller de introducción a la micología esperamos que os haya gustado esperamos haber podido avivar vuestra curiosidad para poder profundizar en estos conocimientos en el futuro os animamos a dejarnos vuestros comentarios y os pedimos por favor que no dudéis en formular alguna pregunta o alguna duda si la tendréis y la trataremos de resolver lo mejor que sepamos y lo antes posible y si llegamos a tener un volumen suficiente haremos vídeos específicos contestando a esas dudas y a esas preguntas que tengáis no os olvidéis de darle a like de suscribiros y de darnos a la campanita si os ha gustado el vídeo muchas gracias o no 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 Gracias.